Hola a todos, Marc al habla, estamos en League of Legends, en un 5 contra 5 en ranked de equipo Y bueno, hoy vamos a jugar con Nami, a ver que tal se nos da Y jugamos contra Miguel Hain Gaming EV Y nada ¡Eh! David, David ¿David? Está FK, creo Mira, mira como se llama la Jinx, es Yoshi ¿Qué es Yoshi? ¿Qué es Yoshi? ¿Qué es Yoshi? No, pero no es Yoshi que yo conozco Ya, ya, ya No, porque es yo, espacio, sí, creo David, el Yoshi, tío, cómo rabiaba conmigo Eres tú el que rabiaba con él No, 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 él rabiaba porque le la agiteaba a los minios Que se fue a FK, porque le la agiteaba a los minios Pero una cosa ¿Qué dices? Sí, con Corki No, ese era el Nexus Ya, ya, el Nexus, sí ¿El Nexus? Sí, el niño rata del equipo del Dani Nexus no, se llamaba Exion Exion, eso O Nexus Exion No sé, tenía un nombre de niño rata En verdad, mundo Tanque contra Tanque gana mundo, en verdad Vale, pero lo importante es una teamfight después, como... En una teamfight mundo, ¿qué hace? Se queda quieto tirando hacha 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 Es, empujame más, empujame más Raul, empujame más No me empujen Te voy a meter esto Por el culo Déjame enseñar John, cubre el red Ya, es lo que voy a hacer Es como la skin de Malphite Malphite Como vengo me voy a caer en todo Estoy tranquilo ¿Cuál es la pasiva de este objeto de support, tío? Pues que cada vez que le pegas una hostia a alguien le robas oro ¿Qué robo? No, y que te da oro por segundo, tío Dos de oro cada diez segundos Pero le robo oro, o sea, se lo quito Son mis putos los enemigos ¿Qué es igual? ¿Qué coño he hecho? Ajá, ya tiene un menos malo Es por un guarde Es para la puta imbécil que se cree buena puta Por tener skin de mierda fea Es un guarde Tío, bicho Para la verdad Pues tío, a ver Te compras un juego de guarde Es como ese que tienes ¿Cuánto guarde? Uno, cuanta y cinco Ya he ganado uno de bromas Dos de oro más que vosotros Dos de oro más que vosotros Es que hay esa skin de mierda, tío Ahí, hosta ¿Qué pasa? Esta skin está guapísima, tío Es bellísima, tío Como tu cara, ¿no? Que se va ¿Qué le vas, tío? Creo que lo has rabiado, tío No, no, es coña, tío No, no, es coña no sabes En verdad David y yo no Queremos 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 O sea, tengo que activarlo Y después meterle un golpe ¿O qué? Bueno No Tú, el mundo este no viene ¿Eh? Para la FK No está aquí Pero no se mueve Vale Sorry, soy muy noob No mete ni nada esta tía No meto ni nada, ¿sabes? Yo creo que se ha cogido el mundo Me pilla la runa, te daño ¿Ese ha pillado? Hombre Si te llegas a pillar las de AP O sea, que te pego, ¿sabes? Me he pillado runas de daño Uh, el Aziz no tiene flash Vale Bueno hasta verlo Buen dado Ya no tengo mana Como gusta de mana El malpite este mierdoso Es que con las de Baruch Llevo más robo Yo llevo una de minions Brutal O sea, es brutal, ¿eh? Pero flipad Y ha sido muy buena, ¿eh? La primera, la Q Es que se ha comido todo el daño De los minions Y de... Vamos, es que se ha comido el daño de los Lo que Morgano nos va a joder bastante Sí, pero bueno No te creas ¿Qué objeto más chungo se ha pillado? ¿En serio? ¿Qué objeto se ha pillado? Dos perlas de esa rejuvencimiento ese Vente, vente, vente Ese es listo, tío Muy listo Bueno, bueno, bueno Ah, yo pensé que se iba a tirar para atrás Ven aquí, bola Como con... Lo que hacen todas las Nami ¡Hostia! Kha'Zix está aquí Me matan, me matan Que va, que va Hostia, por ti Es que a ti Tú lo tienes más que no ha sido ese Primera Fanda Es que tío, vida no me... No me puedo... Es que me puedo... El epic, yo qué sé, la capa No, que no parme Es que me lo parmeando, ¿vale? Pero lo mal... Me voy al Tanduin, ¿no? Mejor hay el... ¿Cómo se llamará? El de Andri ¿Qué me da? Vale, hazte la bola de las aves Ah, hostia, pues me he empezado a hacer el... Está piñando todo el rato esta Morgana Vale, pues me hago la bala Ah Guau, tío Pues ahora necesito un ganqueo Por el puto mundo este Ya, ya, ya Antes de que tenga ulti La ganqueta, tío No, bueno Con la ulti Yo con el prenderse lo quito Tengo unos segundos No, claro O sea, te voy para base, pillo esto y... No me la guardé Voy No tengo guard, ¿eh? Es difícil de meter la Q de esta, tía Sí, pues por eso te lo he dicho antes Porque es difícil de meter Y por eso te he dicho, bueno Juega que empaquete No, no, no estáis obvio Ah, tío Gazix este lo está haciendo Es un bodao Sí, sí Debe que tienes que haber metido una Q ahí Tío, a ver, que... Hablas con el mundo Esta ni es tía de defender Mundo no es... esta feca, ¿eh? Seguro que... Ay, no, aparecía... Tío, si es tía de defender Tiene cintrón gigante Sí... Te lo he dicho, es que mundo tanque contra tanque, gana Por eso que vengas cuidado Espera, a ti puedes ir, ¿eh? El borde... Pues a mí... a mí desde que me regalaron... Eh, a ver, Oscar, atento, tío Cuando coja a alguien Tienes el buffo, tienes el buffo Vete Hay que morir Tú, tío, a ver, te he dicho que me dejes el gordo, Raúl, tío Ah, 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 ah No, tío, ya voy por detrás, tío Entonces se saca un nivel y... experiencia, tío Pues ahora le estoy ganando, amigo No tengo mana Espérate, ahí, cuando tenga ulti te gankeo bastante, ¿vale? Gazix va por su red No Creo, eh No, no, eso lo voy a hacer Pusemos esta, esta vez Vale Me ha hecho muy mal Gazix entrando con el salto Ah, ha muerto Gazix No No No, pero ha entrado muy mal No, el, el Jarvan, ay, el Branch ha ido Ahí, Blue Voy, 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 voy Un momento, mato a estos minions El Kha'Zix estaba ahí abajo Voy pa' allá, voy pa' allá Llevando lo que quiera Que no sabe el agitar con... con Kha'Zix Messi Gracias, Manu Y en verdad que a mí me cuesta jugar más desde arriba, eh Con AD Carry Ha guardado, eh A mí en top me cuesta jugar más arriba No te cuesta Vale, le voy a meter una Kha'Zix y te voy a meter la pasiva ¿Vale? Tú, voy pa' abajo, seguiendo pa' abajo Pero ahí le tienes que meter una Kha'Zix A mí a kha'Zix 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 te ha evolucionado la E O sigui, ahora No sé no se han quedado Espérate, espérate Ya baja No hay un red Nada ¿Qué nivel es Jinx? Cuatro. Qué mierda. Como seamos 6 tira ulti, ¿vale? Tú, pero que yo creo que el Kha'Zix se va a poner en muro. ¿Eh? Sí, que va a ser... 6 en muro. Voy a guardear. Tengo ulti, Raul. No, porque has gastado cura, tío. Estaba muerto. Para salvarte. Estaba muerto, tío. Quiero decir, no gastes cura contra un Kha'Zix que te mete una Q y te la quita, la cura de esa Q. Pero no teníais guard. He ido a guardear. Yo lo he pillado ahí. Mira, aquí viene planta, creo. Mira. Mira, mira. Metele ulti. No tengo ganas, no tengo ganas. Tú, Raul, ven, que tengo ulti. Matas a uno de los dos. Yo tengo ulti, eh. Si lo entierras yo he hecho ulti y... Comprender lo matamos. Ahora si ya acabas. Se va para acá. Se lo puse ahora que se han ido, tío. A ver si voy. Mira dónde está el ca**o. Que no se vaya para base. Pues piensa que está en base el chaval, porque no se ha movido. No se habrá llegado, eh. Pues guardate la ulti y ya volverás. Que yo tengo ulti. Mira, mira quién hay aquí. Mira quién hay aquí. Hostias. Estoy yendo, estoy yendo. Si le echas ulti, rápidamente me tiro yo. Espérate, espérate. ¿Qué mierda? ¡Uy, la mierda! Tiene otra vez. Métale la W doble al chon. No, 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 no. David, David, estoy aquí, eh. Mírame. Tío, qué asqueroso. Puro Khafix este. Mierdoso. Y se enfada. ¡Vamos, vamos, David! ¿Qué pasa que va a estar viendo, verdad? Ulti. Te lo cargas, ¿verdad? Te tiro ulti. Pues nada. Joder. Vale, bueno. Gol. Ya que no lo matabas. ¿Qué? Eh, voy, 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 voy. Dequila, dequila. Vaya burbuja de mierda. Que Abran tampoco se las metió, cabrón. ¿Eh? Que Abran tampoco se las metió. Si no lo mataba Romera, lo mataba yo. Intocionas Hogwarts, ¿eh? Joder, tío, amiguita. Si te vienes, está muerto, eh. Tengo una Morgana. Qué daño que tengo, tío. Es que es muy tonto, tío. No, no, dragón, dragón. Pillo, tío. Espérate, espérate, por favor. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vale, vale, vale. Se esquivó bastante, no sé, desconcentrado. Nueva speakers. It, coño. Lo que le quita mucho el mundo es mie. A ver, está mortísimo. Viveamos, Lenny, viveamos. Viveamos. Vamos a dragón. Ah, ok. Un mundo suena. No, coño, pide a dragón, tío. No, pero, tío, si puedo pusear esto. Pero lo hacemos súper rápido, tío. ¿Desde cuándo subiste llevantes de espadas largas con... No es que jode mucho con Yerman, pero ¿desde cuándo llevantes de espadas largas? Porque me quiero hacer hidra, ¿sabes? Y ya como que no tenía pasta para... Tirar ulti, ¿eh? Ya la he tirado bien, en verdad. Uepa, viene casi, tiro. No, Nani. Guau, suerte que ha hacía el salto, tío. Ya. Y Brand va para abajo o para arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tienes mana de vísima. Por eso. Deberíamos de pilarnos los dos. Ah, te imaginas que lo hubiera pillado en invisible. Y yo la tengo más optimizada, pero no le hago un puñal de ambos. ¿A cuántas vidas ha quedado? Bastante, entera. Vale. Tu dios es que ha venido ahí. Sí, pero es que lo ha matado enseguida, tío. Ya, pero con la vida que tenía... Pero es que lo ha matado enseguida. No me ha dado tiempo a reaccionar. Es que está mal, tío. Con la vida que tiene, lo ha matado con una Q. Vale, yo ya tengo la barra de las edades. Nos tira torres. Le saco 42 de farm. Sí, pero nos tira torres, Jinx. Cuidado, eh. Cuidado el blue. Jinx es la tira torres número uno, tío. Tú el mundo ya tiene warm-up, yo no es que tengo anteoji. Pues, Óscar, hazte la hoja del rey. Sí, sí. Tiene que ser bueno, tío. Hazte la hoja del rey para el mundo, tío. Yo le he robado a su blue, eh. Aparece ni nada. Me está apoyando, tío. Quizá no sea lo mejor, tío. Pero si te puedes hacer la hoja del rey, Jarvan y... ...Hitlin... ...es que iría para encontrar un mundo, tío. No. Yo tengo W. De Kha'Zix de antes. Yo voy a por el... Ahora voy para top, ¿vale? Vale. O le diviamos a robelos. O le diviamos a la chico. Aquí no tengo el objeto de Warf todavía. Creo que tiene Warf... Ah, ahí. Flash, eh. Míralo. Puto baby, tío. Eh. Fuera. Qué tira esa, Jarvan, tío. Tú, tú. Kha'Zix está en bot. Voy para bot, voy para bot. Voy, 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 voy. Está puxando un tío. Está puxando un tío. Está puxando un tío. Trampa del poder. Va, 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 va. Buena, buena, Romero. Guau, pero ahí está. Te va demasiado en el bait, coño. Morimos todo. Normal, tío. Es que... Está gol. No tiene mana este, ha matado el tío. No tiene mana este, ha matado el tío. Ah, tío, debería... Joder. Deberías haber ido a por el Kha'Zix. Y no por la historia. Igualmente, tío. Romero, estaré expuesto demasiado. Ya. Ha fallo mío también, tío. Tío, tío. Ándale. ¿Qué sabes? ¿Ah, sabá? ¿Qué ha bajado? Buenas. Tenemos que ver como en... Como en... Samsung... No lo ha dado a nadie eso. Como en Samsung White Gangs de 5 personas. O sea, aquí es la de una Google. Porque el Kha'Zix es gilipollas y el Brand también. Luego te puedes comprobar. Y lo hemos descubierto. Sí, no hay un fin. John, espérate. Es que estaba yendo a las otras líneas, ¿no? Qué puta el mundo este. Ahora voy. Ya me cojo el... No lo hago nada. El mundo la chupa. Tú, Meet, Meet, Meet. Están en Meet los de bot. Ir a Meet, porfa. Ahora voy, ahora voy. Vale. Es que me van a tirar torres, ¿no? Y Shinx. Ya se ve. No, no, no. No sé dónde están. No sé dónde están. Vale, vale. No tiene ulti, eh. Si viene rápido, está muerto. Vale, espérate. Hago el... Ah, pues rápido que me va a matar al final. Vente, Oscar. No, no, vamos... Dejamos esta línea porque estamos... Espira. Madreña. No, mira, les hago mucho pan. Sí, pero tío. Tampoco es cuestión que nos pusieran hasta aquí y nos quieren esta torre, ¿sabes? Paul, vente para acá. Le puedes, le puedes. Vale, bueno. No sé si se... Qué bueno. Vale. Ponte detrás de los minions frente al arbusto. Tengo guarda de las edades. Vale, lo mejor para el... Tú, el... el... el Brand no está en mid, eh. Ok. Es verdad, me puede venir a gankear por detrás, eh, Brand. No, pero tenéis guardado. No, pero tenéis guardado. Intento no guardar el arbusto, tío. Intento guardar, por ejemplo, aquí. Un buen tipo. Pues ahora metí un... Tú, yo voy a caer, ¿vale? Vale. No, 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 no. Está guardado, está guardado. Vamos a por ella. Está guardado, tío. Mira, Brand. Mira, Brand. Mira, Brand. Se ha comido la trampa, ¿no? En verdad, tu trampa ha hecho que no le cocine. Momentos en los que prefiero a una. Eh, vigila, vigila, eh. ¿Has usado flash? ¿Has usado flash? ¿Has usado flash? ¿Has usado flash? Qué manky, mierda, mierda. Eh, le hacemos un... Casi, casi. Lo miro, lo miro, lo miro, lo miro. Va por detrás, va por detrás. O sea, va por aquí. Pues venimos juntos. Miró, miró. Miró, miró. Miró, miró, miró. Miró, miró, miró. Miró, miró, miró. Estupeo. ¡Aaah! Ese nos escapa. Ya lo digo yo. Venga, va, va, va. O tiramos o tiramos torre. No, no, tío. No, tío, no, chico. Sorry, 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 sorry. Vamos, siguimos, 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 siguimos. Pichemos botasaco, botasaco. Puede avisarme, tío, que me viene el brand, tío. En serio. Eh, tutu, vamos, vamos a dragón. Porque no se avisaron... Vamos, 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 vamos. Necesitamos ir a torre. Llegamos torre y dragón. Corre, corre, corre. Es que no ha tenido SS. Dale. Pala. Va, eh, rápido. Venga, va, Iroh, dragón Bueno, tío Mientras tanto, 300 de oro Más el dragón, 450 de oro Que me ganó con esta jugada Es mucho más worth hacer esto que hemos hecho Ahora mismo Sí, sí, pero me ha matado el Bran En vez de hacer ese ese Pero bueno, tío No podía, Pao, conmigo Me ha matado a Bran, pero aquí Kaelin Acabas de ganar 450 Es lo mismo que ha ganado el Bran Pero en vez de que me han matado he perdido 1000 de oro ¿Por qué? ¿For farmeo? ¿1000 de oro? ¿Dónde vas? Aproximadamente, sí, ya te lo digo yo Aproximadamente, venga Yo lo que quito es ahora Yo quito mucho Oye, están todos en 1000 ¿Por qué? Fuera de mi propiedad, ¿te acuerdas? Conmundo Conmundo ahí, tirando copas ¡Muro de mi propiedad! Tú, lo hacemos aquí un... Tengo ulti, ¿eh? Aquí tienen... Yo en 17 tengo ulti Yo me estoy diciendo usar el Rey, ¿vale? No, pero una cosa Esto es porque... Bueno, después os lo explico Estoy muy lejos No es que te la suda Tío, es un arma guata Pa, que puta Ya han muerto la... ¡Oepa! No es que Jarvan de soy, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Mátalo No, yo no puedo... ¡Bio Play con Nami, tío! ¿Lo has visto, tío? Bueno, bueno Esto ha sido muy bueno en Romero Y es la primera vez que la uso, eh, Ana, ¿no? La primera de todas Sí Suelta que dicen No pruebes campeones en rank Pero... Yo soy la gestión Sí Dale, me hace el Jarvan Eh, no vale Estaba fuera del rango de la torre ¿Por qué me ha pegado la torre? ¿Ah? John, tú solo hazte tanque, ya verás Y al final el late... Vale, báyanse, 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 báyanse Fue yo Fue yo, báyanse o voy yo Fue yo, báyanse o voy yo Fue yo, báyanse, báyanse, báyanse No, porque tiene el huevo azul, eh, ensalado ¡Claro! Qué bueno, tío, metes un huevo, ¿no? Ah, ya está, ya está, ya está Mira qué puil llevo, tío ¿Meto? Es que mira al farm que le saco a la king, hostia Tú, ahora vengo, voladísco, ¿vale? Me compro el zonius Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el kha'zix, eh, John No, yo voy a farmear a top Eso, eso, eso Defendemos esa torre, porfa Me estoy yendo ya Voy, 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 voy ¿Y ese flash? Para la campeta de la Morgana, me mataba Venga, venga No, si no puedes defender, no pasa nada Venga Dios, ¿cómo lo he atrapado con esta ulti? La ulti, has metido la ulti al... Al F Venga, he matado a la del kha'zix Tengo ulti, eh Yo también tengo ulti, pero, espera Yo también, eh No, mira, adquírsela Me da la de kha'zix, ¿verdad? Vengo volando con a salvo, eh Dios, es que vaya con... Ahora por el... por el... por el 2 De slow Da igual, da igual Estaba bien, tío Gua, en verdad una mixta rotísima, eh No, 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 me voy a ir porque casi vendrá y me va a hacer pan pan en el culete Ahí, papá Jeje Fulca a su ya No Está solito boxes ¡Ja, le he metido una q! Key Me hace... Lo he quitado Mehehe Brand no tiene ward Meha Brand no tiene guard Guard no tiene guard oz Es use the last Tú te dejás de tirar el ulti Tú te dejás de tirar el ulti Vamos a por Jinx Le meto mi Q, vale De hacer eso le voy a tirar el ulti Y tú le tiras un ulti ¿De acuerdo? Para una persona no hace falta que lancéis todas las ultis Meto a una velocidad 1.30 Eso es bastante poco Mira al Brando No me lo hago Mira al Brando por ahí Me cago en Creo que te han visto por mi culpa A ver Minion de mierda afuera Mira, me quiere Me quiere Muere Tú mueres Mira al Minion tío, matalo, gracias Matalo Matarnos tío Mira boca Janky, meto una ulti y hago una pentakill Oscar, piratez Mira Venga Te lo dije, no tengo flash No lo he dobleado ahí para que curra Venga, estás muerto de la vez Estoy aquí, estoy aquí Estoy llegando, estoy llegando Venga, estás a tomar por culo Me falta medio mapa, estoy llegando A ver, la triple se ha gustado Ya, esa me ha gustado Pero igualmente, tío Me ha dado un gusto, sabes No te podías echar a correr porque no estabas a rango Yo estaba aquí y él estaba aquí O sea, igual Te va a Kha'Zix Te va a reventarlo En verdad, podemos seguir así toda la tarde y vamos a ganar, tío Estamos jugando de puta madre Ese espalda me pertenece, Romera, donde los doces Es un malo ¿Qué pasa en Mid, tío? ¿Qué pasa en Mid, tío? Y al final, Nami, tío, cuando me haga el Rabadon y el Liandry meterá un huevo, tío No, no es un huevo meterte en el Rabadon por... Me lo pone en objetos ofensivos y yo soy súper ofensivo Pero, pero, a ver... Yo soy ofensivo, tío Tío, mira, 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 cuídate, cuídate Me estoy yendo, eh, estoy yendo, va, va, métete, métete ¡Wopakambao! Me han reventado, pero muchísimo, eh, a mí Me han, me he floreado ahí Tío, ¿en K? Sí, tío, el Jon está en todo, no podemos hacer eso ¿Y por qué está en top el, John? Porque estaba super pushado Y yo lo había despushado, tío Joder, macho No, pero si también Si estoy en top, ¿para qué luchas? No estabas en top Ahora nos pueden tirar hasta ahí El problema es que a partir de ahora no estoy más en top Ya, ya, ya Eres el combo de nuestro wombo Ya, pero es que si tampoco tenía ulti Vamos, Oscar, tío, corre Eres el tanque Soy el tanque, sobre todo muy tanque Joder, más tanque que yo eres Y el mundo de una Q Me quitaba 500 De una Q te va a quitar 500 Sí, porque va a partir de la vida O sea, si me quiero hacer tanque Me va a reventar el culo Pero es que eres nuestro único tanque Bueno, el Jarvan Sí, ahora se han hecho ellos el dragón Con la punta del rabo Eso lo han hecho, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, tío, se lo han tenido que hacer Me joda A ver Algo, hombre Vale, voy Esperaros Primero que se tira el Jarvan Después me tiro yo Que la Oriana tira la ulti Y después la... La Nani A ver, pero venid todos en midi Y que se junte No, primero tiro el ulti yo Porque afecta a más área Vamos a por el campo Va, 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 va Perfecto No, a este no, ¿eh? A este no, a este no A ver, a huevo A ver, a huevo ¡Ahora! A ver, a huevo Espera, a ver ¡Voy mal! A ver Estoy flipando Vete, vete Vete, vete Me jiro ¿Qué va? Iros de ahí, tío Iros de ahí Tío, la Jinx, por favor Bueno Venga, tío ¿Cuánto salió, tío? Está bien Pero, tío Raúl Te hemos hecho mal, tío Pero esa de Kuno Era para Bran, tío Era para Mundo Cuidado, Oscar Estás solo Es decir, tío Casi que va a venir Te va a hacer Así A mí me deletean, tío Me deletean, pero muchísimo Eres Oriana, tío Es normal En verdad Todos menos el Jon Estamos fit Pero al menos el Jon Tiene bastante far Ni tiraron Zonias, tío Ah, qué buena Qué tachón Que me quería hacer ya KS De mini Pero ahora no podemos luchar Recordad No tenemos Obviamente Mira, dale Mira la Morgana Por aquí Hola No, para Para Mira 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 Me he marcado una Q, tío Cuidado Es que como venga El Kha'Zix Por los lados Tío Suele venir El Kha'Zix Venga No, qué mames, tío Es que Brand Me quita toda la vida Con un combo Es que primero alguien debe de entrar Que entre Jarvan con el Q Y después rápidamente entro yo Todos tenemos ulti otra vez, eh Estamos todos Venga, va A ver Entra tú, Jarvan Y después entro yo Y después Yo tiro la ulti Y Oriana también No, no, no Espérate Ven que a mí Intenta a mí, loco Intenta tirar lo antes posible, tío En moda A primera, tío Vale Yo te pongo ya la bolita, ¿vale? Encima Mira luego Oh, mira luego Venga, tío Pero es que yo no puedo aguantar El pocket, tío Es que no puedo Lo digo en serio Raúl, ¿te quieres venir, tío? No, pero ahora debajo de torre, ¿no? Ha debajo de torre, ¿no? Por aquí Primero, tío Raúl, tío ¿Te cuesta venir aquí o...? Mira, tío Váyanse, váyanse Váyanse de ahí Váyanse Primero entro yo Primero entro yo Pero juntarlos Una manera No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Vale, no hacía tan difícil, ¿verdad? Sí, ahí, sí Gracias por eso Tanqueo, tanqueo Romero Hay una buena ulti, a dos o tres, ya está, tío. Pero por eso estaba esperando, tío, para meterme por el lado. Sí, ya, pero si te mantienes aquí. Pero, no, primero tengo de entrar yo. Han dicho que no la... Primero tengo de entrar yo y justo cuando están en el aire que el Raul tira la ulti. John, no rompes el mago. Se pone ahí hasta la hora de suerte. ¿Tú te crees? Me compro el Cetrabismal y lo reventamos. Vamos, Inibidor, ¿eh? Inibidor y Varón. Romera, ahora me hago un AP con los tanques que soy ya. El mundo me va a reventar. Vamos, venga. Dame la rueda, Romera. Bueno. No, chico, mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si me hagas esto, no consigo ya, por favor. Uy, le reventamos, ¿eh? Le reventamos el ojal. No, 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 me queda nada. ¿Te ves casi el lujo? Vale, vale. Como... Como... Me lo vamos a salir. ¡Judir! Lo que quito. Mira, mira, ya. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Maldío! ¡No! ¡Corran! ¡Va, get! Yo puse el bot, yo puse el bot. Ulti 10, ulti 9 segundos. Ulti 9 segundos, loco. Tú va, entro ahí, entro con ulti. Toma. ¡Vamos a pusear, loco! ¡O varón! Vale, no, no. ¿Varón? Ah, no, no, no. Sí, el bot. ¿Vas a puse a puse a puse a puse? El inhibidor de bot. El inhibidor de bot y el inhibidor de bot. Yo intento protegeros de... Ya, que no pienso. Es que, en verdad, el combo combo que tenemos... A ver, fuera por cintillo especial. A ver, yo no tengo velocidad. Bueno. ¡Oh, os viento! ¡Apartao! ¡Apartao! Claro que sí, flasheate a mí. Tú iros, 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 iros. Está bien, voy, voy, voy. No, mira, pero... ¿Sabes que el rebote lo ha hecho a ti y te ha matado a partir de un rebote que te ha dado a ti, eh? O sea, la culpa es tuya. No. No, es que los caras que se han flasheado hacia mí. Sí, me he flasheado hacia él. No me tiene que haber flasheado. Tú, yo estoy para hacerme un poco de resistencia mágica. Y aparte de la... Yo me voy a hacer... Yo me voy a hacer el objeto defensivo de resistencia mágica. No, 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 no. Sí, en serio, no luchéis. Por favor. Porque la que él y yo... No, 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 no. Tiro que tengo 3.000. ¡No! ¡No te he hecho mal, tío! ¿Qué coña que está ahí, tío? Tira una cuba aleatoria ahí. Ya está. Tírate ya. Opa. He tenido que gastar ulti, eh. Yo lo debo cada... Después de 30 segundos. 30 segundos si tengo ulti. Guardad la ulti ahora ya. ¿Qué eres que hay, tío? Yo tengo en un minuto. Y tengo que maquear, eh. No, no, no. Dale, dale. Mira los minis. Dale, dale. ¡Tú tengo ulti, eh! O sea, ¿puedo coger a alguien? Vale, vale. Joder, mérida. Yo en 37 tengo ulti. Al mundo. No, no, no. A la chinkx, a la chinkx, a la chinkx. Que no llegamos, a la chinkx, tío. ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! Espera, espera, espera. ¿Varón o varón? No sé. No, no, varón no. Varón ya no. O sea, perdemos más tiempo. Lo tenemos aquí al lado. Un poco dice dragón. ¿Nos quedamos aquí en plan bombo-combo? ¿Pero eso es mi min? Aquí, 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 mira, de aquí. ¿Dónde? Espérate, pillamos un flujo. Si no está. ¡Ah! Mejor aquí, mejor aquí, mejor aquí. No, aquí, aquí. No, no, esperamos la cruzión. Es que ahí no siempre pasa. Aquí siempre pasa alguno. Ya, pero por aquí también. Claro, vente, tío. Pero no, no hagáis trampas. Vamos aquí, vamos aquí. Mira, mira, mira. Aquí, aquí, venid. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Nos han reventado locos. No tenían guardes ese. No podemos ir a por mundo. No, no, no. Es que Oscar, tío. ¿Cuántas? Pone. No, el Oscar no. Nos hemos movido a un arbusto que estaba guardado. Pero es que... Pero una cosa, tío. O sea, a ver. Primero... Primero si decimos que vamos todos, vamos todos. Coño. No, es que... El Romero ha tardado en echar la ulti. Eso sí, ¿eh? Sí, no, pero también. Y segundo, tío, tenemos que ir a por la... Jingle Kassi, tío. No a por mundo. Que miro la vida de Jingle Kassi y miro la vida de mundo. Y es que a mí me deletean, tío. Que es que no te desecho, tío. No te perdés. Se defiende Oscar, tío. Se defiende que nos gana. ¿Qué coño quieres que defienda esto? Espera. No le está tiempo. Haz algo. ¿No puedes hacer nada? ¿Qué coño quieres que haga? Baila. El Jingle no tiene daño, tío. Eso es lo que puedas ver. Morir. Ahora el último tiene una lucha ahí sin la de carry y ellos tampoco tienen la de carry. Es sobre de ganar la puta partida, eh, me han dicho. ¿Eh? Es que ahora tenemos que ganar la puta partida. ¿Quién tiene PP? Que vaya al bot. Tienes que matar a este, eh, si no. Mátalo, mata. Qué tal, no. Tú me estás tonando todo el rato. Eh, está realizado. Ya, ya, ya. Este está... Super Minions, tío, los Super Minions ya nos destruyen las dos torres. Y Arturo, nos da tiempo de tirar los inhibidores, bate a Digi, antes de que llegarnos a nuestra base. Tú, pero rápido, fuera, para casa, ya. Está, para casa. ¡Anda abajo, anda abajo, anda abajo! Pero que están todos vivos, tío. Nos van a... Pero... Vale, vale, gol. Pero ya. Yo estoy aquí. Y es por aquí, por aquí. Por aquí hasta que pongo la velocidad, va. Venga, tío. Es que madre mía, tío. Vamos la puta madre, tío. Realmente tengo 100 de vida. Pero la pasiva, la pasiva que tengo son 300 de armadura. Vamos, tío, que no nos pueden ganar, tío. No, no, ve, no. O sea, yo en 20 tengo un... Mira, van a varón, van a varón. Peleate a varón. ¿Por qué no podemos defender ese varón, tío? Sí, sí. Peleadlo, tío. Intentad robarlo al menos. Pero que no podemos. Que no lo veamos, tío. Que si no ganan ese varón, ya está. Bueno, el roba varones va a ir, a ver. El roba varones. No tiene una cárcel ni una. Mmm... Ya está, GG. Es que es normal, tío. Que no es GG. Que por Wombo Combo le podemos ganar, pero lo tenemos que hacer perfecto. Pillarle a la Jinx y al Kha'Zix... Le ganamos en Kha'Zix de sobras, tío. O sea, espiar al Kha'Zix, espiar al Kha'Zix y a la Jinx y no tienen daño. A ver, espera, una nueva estrategia. Jarvan y Malchit, o sea. Antes de tirarlos vamos a mirar donde está al Kha'Zix, tío, y empezamos a hacerle focus, porque el Kha'Zix nos deletea a mí, al Oscar y al David. Antes de tirarlos a por el primero que hay. Espera a que esté el Oscar, porque aunque no haga el Wombo Combo con nosotros, pero es el daño. Es el dañito. El dañito, güey. No. No, 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 no. Vete de ahí. Vete de ahí. No, no, no es. Venga, ya podéis ir. Ya podéis ir entrando. Vale, vale. Kha'Zix, eh. Aunque no le deis a Kha'Zix. Kha'Zix, si me dan la bola a mí. Espera a que vaya a los niños. Han tirado vulcán. Va, 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 va. Pero no, no al este, eh. Va, va. Espérate, espérate. Ahora, ahora. Desinternados. Bien, bien, bien. Ah, por Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. ¿Lo veis? Sí, sí, ya está muerto. Kha'Zix, Kha'Zix. Súdate del mundo. Otra vez que se quita con él. Te he curado, te he curado, David. Hoy no. Venga para tu Kha'Zix ya. Sí. Porque es la primera vez que me ha dejado meter una ulti en la puta dinta, tío. La primera. Le hemos metido un guante a la chino. Pero nos hemos dejado meter una ulti. Por fin me dejamos meter la ulti. Madre mía, tío. Qué reñido. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Le dais me gusta favoritos. Comentáis y dale. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.